30 pilotos del sur de la entidad fueron los que se dieron cita a las inmediaciones del Expo Feria de Coatzacoalcos para participar en la octava fecha del Campeonato Regional de Off-Road, antepenúltimo round en donde todos los inscritos lucharían por llevarse la bandera a cuadros y al mismo tiempo reunir las unidades necesarias para seguir escalando lugares en la clasificación general, tal como fue el caso de Enrique Neri, quien se quedaría con el primer lugar en la categoría tubulares modificada, participante que habló al término de su participación. Contento, contento, después de la semana estar preparando el carro y metiéndole mano, ahí se ve demostrado el esfuerzo que le ponemos en la semana, faltaron muchos pilotos, muchos compañeros que no llegaron, pero pues tratamos de dar un buen espectáculo y para que la gente se divirtiera, que es lo más importante. No, contento, contento, sabes que siempre ganar un evento te causa felicidad, para eso venimos, tratamos de ganar y pues seguimos adelante, vamos a tratar de seguir adelante en la próxima carrera. Francisco Poich, integrante del comité organizador, dijo sentirse satisfecho con lo presentado. La verdad, pues muy satisfecho con esta octava fecha, buenos pilotos, bastantes carros y las cuatrimotos también dieron el espectáculo en esta octava fecha. Pues hicimos adecuaciones para que tuviera más ancha y hiciéramos un óvalo, la verdad divertido para todos los pilotos y creo que con mucha seguridad. Los demás ganadores fueron, en la categoría cuatrimotos Gerardo Reyes, en la bajabux Javier Pérez, en la tubulares estándar Mario Europeza y en la libre Enrique Neri. La siguiente fecha será el 13 de noviembre, en la pista El Nido de Villallende. En la cámara Eduardo Román, para más deportes, Enrique Martínez. Enrique Martínez. Gracias.